Esta es información de último minuto, al menos 27 personas se encuentran desaparecidas tras registrarse un incendio en un socavón minero en Arequipa. Esta información está en desarrollo en las próximas ediciones de 24 horas y mañana en el Dominical de Panamericana Televisión, por supuesto, tendremos el desarrollo completo de esta lamentable noticia.